Están organizando para el domingo 20 el festejo del Día del Niño. Como justo están enfrente de la Plaza Güemes, se va a realizar ahí el día. Y bueno, yo desde lo que es el arte siempre estoy colaborando, así que va a haber de todo un poco. Va a haber un inflable, va a estar el Mago Mario, después, bueno, obviamente no va a faltar la chocolatada, gente que se acerque también a seguir colaborando, porque esto ya sabemos la fecha, pero seguramente se va a sumar más gente. Y va a haber un poco de todo, o sea, para los más chiquitos también va a haber un rincón, para que estén los padres con sus pequeños, y hasta la edad que quieran acercarse vamos a estar ahí. Bueno, ¿a partir de qué hora hay que traer algo? A partir de las 15, el que se quiera acercar a colaborar, siempre es bienvenido a los caramelos para los chicos, así que estamos acá en la Oficina de Derechos de Garantía, así que se acercan y el que quiera colaborar, siempre hay gente muy solidaria en Rawson, así que es bienvenido. Y sí, a partir de las 15 hasta las 18, más o menos, aproximado. Es el Día del Niño, así que vamos a estar con ellos.